Por cierto, por cierto, ¿por qué la gente de la oposición odia la palabra paz? Ellos le nombran paz y es como que le estuvieran nombrando un enemigo, nombran la palabra diálogo, nombran la palabra amor, tolerancia, la palabra compañerismo, solidaridad. Ellos odian, odian esas palabras, odian y andan por ahí como locos porque pareciera que alguien de la oposición, yo creo que es de la oposición, dejó colar que hay unas conversaciones entre, dicen que sectores del gobierno y sectores de la oposición y entonces se está matando la gente de la oposición entre ellos. Ellos odian la palabra diálogo. Señores, lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar para ver si le pueden hacer una propuesta coherente a nuestro país, hablar entre ellos. Y la palabra diálogo no come gente. La palabra diálogo ayuda a ser más humanos, a compartir, a entender al prójimo, al hermano, al igual o al diferente también. No hay que tenerle, no hay que tenerle miedo al diálogo. ¿El pueblo le tiene miedo al diálogo? ¡No! Vale, es que el diálogo no significa ni capitulación, el diálogo no significa ni rendición, no significa me voy, no, no. El diálogo es un proceso que se abre entre dos partes, para tocar temas comunes. O temas que no son comunes, que es necesario hacerlo comunes, para buscarle solución. Pero entonces, diálogo, como que le nombraran al diablo, pues no, vale, tengan miedo al diálogo. Presidente, ¿cuántos llamados al diálogo ha hecho Nicolás Maduro? ¿Cuántos llamados ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Todos los días creo que llaman al diálogo. A mí me llaman, bueno, esta gente por ahí anda, algunos que quieren hacer un partido nuevo. Dejele, pues, porque están bravos con lo que está haciendo Juanito Alimaña y su combo. Dejele, si usted quiere hacer su partido, hágalo. Yo le dije a algunos que me iba a reunir en la Plaza Bolívar, pues ellos me dicen, no, no, en la Plaza Bolívar no nos van a matar. Tiene razón, pues. Tiene razón, mientras ellos sean prudentes con lo que se está conversando, nos sentamos, todos los días uno habla con gente de la oposición, y les voy a repetir, todos, todos los sectores de la oposición, todos, 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 todos y todas, por si acaso hay alguna duda, todas, andan llamando para sentarse con el gobierno, porque aquí el gobierno es el de Nicolás Maduro Moros, no hay otro gobierno. Es el único gobierno que hay. Todos los días, todos los días. ¡Numeral Tron fuera! ¡Numeral Tron fuera! ¡Numeral Tron fuera! Están matando a una gente que andan por ahí, ¿cómo se llama por...? Europa, por allá, por los países nórdicos, ¿qué andan? ¿Ah? Imagínate tú, pues, ni que estuvieran en el Furrial. Por Noruega, ¿vale? Furrial es otra cosa. ¿Verdad? ¡Numeral Tron fuera! ¡Numeral Tron fuera! Lo que pasa es que esos chismosos lo que creen es que los que se sientan a hablar es para negociar, ¿cómo se llama? Plata, para negociar algún tipo de interés. Entonces creen que lo están dejando por fuera en la repartición. No vale. No, no. No hay repartición. Esta tierra sagrada con todos sus recursos es de los venezolanos y las venezolanas. Bajo los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Numeral Tron fuera! ¡Numeral Tron fuera! Gracias.